¿En dónde estamos? Todo está destruido en este planeta. El planeta Tierra es un lugar seguro. Siéntate aquí, cariño. No te preocupes, pequeña. Debes irte ahora, pequeña. Sus padres están muy tristes. ¿A dónde va mamá Rapunzel? ¿La nave se estrelló? ¿Qué es eso? Rapunzel sintió un doloroso pinchazo. ¿Qué podemos hacer? Intentémoslo de nuevo con la mano cubierta. ¡Es muy pesado! ¿Una bebé? Todas lucen muy felices. ¡Tengo hambre! ¡No llores! ¡Mami, yo también tengo hambre! Aquí tienen sus biberones. ¡Delicioso! ¡Ok! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas bebé! ¡Dulces sueños, pequeñas! ¿Podrías cuidar a las niñas? ¡Debo encontrar a los padres de esta bebé! ¡Vamos! ¡Pondremos un cartel aquí! ¡Sí! ¡Y otro aquí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie ha venido por ella! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Seis años después! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡No olviden sus bolsos, pequeñas! ¡Jongie, tu bolso! ¡Muy bien! ¡Buena suerte, niñas! ¡Las veo luego! ¡Hola! ¡Qué bolsos tan horrendos! ¡La pequeña trama algo! ¡Oh, no! ¡Rumi resbaló y cayó al suelo! ¡Fue una broma! ¿Estás bien? ¡Ok! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Ahora hizo que la pequeña Yungie tropezara! ¿Estás bien? ¡Oye! ¡No puedes hacer eso! ¡Yungie está enfadada! ¡Destruyó su auto! ¡Ahora está en llamas! ¡Vamos! ¡Ahora está en llamas! ¡Nueve años después! ¡Cantemos feliz cumpleaños! ¡Ayuda! ¡Detente! ¡Este árbol los retrasará! ¡Corre, Yungie! ¡No podrás escapar tan fácilmente! ¡Es una cobra muy peligrosa! ¡Oh, no! ¡Mordieron su pierna! ¡Debe doler mucho! ¡Yungie esconderá a su bebé entre los arbustos! ¡Adiós, pequeña! ¡Alto! ¿De dónde vendrá ese llanto? ¡Oh! ¡Una bebé indefensa! ¡Por favor! ¡Deben salvar a la bebé! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡Ajá! Usaremos las rosas para hacerle un nuevo vestido. ¿Ha visto a esta persona? No. ¡Ok! ¡Las bebés descansarán aquí! ¡Hora del biberón, pequeñas! ¡Esto es para ti! ¡Se acabó! ¡Seis años después! ¡Las bebés crecieron! ¡Colgaremos esta manzana por aquí! ¡Apunten hacia ella, chicas! ¡No logró acertar! ¡La pequeña John-Hee tampoco! ¡No se desanimen! ¡E inténtenlo otra vez! ¡Sí! ¡Diez años después! ¡Las niñas ahora son unas hermosas adolescentes! ¡Disparen directo al centro! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh, sí! ¡Mi turno! ¡Buen trabajo, hijas! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Tu verdadera mamá está encarcelada! ¡No, no puede ser! Debemos rescatar a tu madre. Nadie se dará cuenta de que es la hija de Jonghi. Llegó una nueva carga de comida. ¡Vamos! ¡Echaré un vistazo! ¡Ok! ¡Ya puedes entrar! ¡Ok! ¿En dónde está mamá? ¡Aquí está! ¡Ya pueden salir, chicas! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Soy yo! ¡Mamá! ¡No llores más! Elsa abrira la puerta con un hechizo ¡Oh no! ¡Aquí viene el Ejército Rojo! ¡Escóndanse rápido! ¡No podrán con mi poder! ¡Lo lograron! ¡Ahí está el líder! ¡Hagan algo inútiles! ¡Oh my gosh! ¡Oh no! ¡Lograron atraparlas! ¡Ya verán! ¡Se ríen en sus caras! ¡Usaré mi láser! ¿Qué? ¡Eso fue muy divertido! ¡Vaya! ¡Se mueven con dificultad! ¿Qué sucede con ellos? ¿Quién hizo eso? ¡Listo! ¡Ya podemos liberar a Mamá Jongi! ¡Y a los demás prisioneros también! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Tenemos un obsequio como agradecimiento! ¡Esto es para ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los vestidos son tan hermosos! ¡Madre e hija, lucen increíbles! ¡Y este es para ustedes! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Son preciosos! ¡Gracias chicos y hasta la próxima aventura!